Una mujer de edad avanzada falleció al ser atropellada por una camioneta cuyo conductor luego de lo ocurrido se dio a la fuga con rumbo desconocido. El trágico suceso ocurrió en el fraccionamiento Peña perteneciente al municipio de La Piedad, donde al darse cuenta de lo ocurrido vecinos de la zona de inmediato pidieron el apoyo de una ambulancia. La mujer fue identificada únicamente con el nombre de María de aproximadamente 75 años de edad, cuya muerte fue confirmada por elementos de protección civil. Los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia emprendieron una minuciosa recolección de evidencia y de testimonios, mediante la cual se supo que el responsable habría oído a borde una camioneta de la cual se ignoran las características. Por último, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la región para la práctica de los estudios correspondientes, informó para Red 113 de Javier Magaña.